Atención Zamora Chinchipe, se viene la decimosegunda edición de la Feria del Mejor Exponente de Café en el sur del Ecuador, Bracamoros Coffee 2024. A los seis años, regresa la Feria del Café al Cantón Palanda. Será un evento para exhibir la producción cafetalera del sur del Ecuador, reconocer a los mejores productores de café y hacer subastas de los glotes de café ganadores. Para este año, se motivará a los productores con los siguientes concursos, Mejores Lotes de Café, Mejores Fincas Cafetaleras, Mejor Café Tradicional Filtrado, Concurso de Arte Late Novatos, Productor Cafetalero Más Antiguo y Más Joven, Al Mejor Stand de la Feria Bracamoros Coffee 2024, entre otros concursos, cuyos primeros lugares tendrán premios económicos y lograrán mejores precios de sus productos. Con este evento de la Bracamoros Coffee, que es una fiesta en honor a nuestros productores que se dedican día a día a poner ese esfuerzo, ese sacrificio en el campo, en la cosecha, en la siembra, en la cosecha del café. La decimosegunda Feria Bracamoros Coffee 2024 se realizará en el Parque Central de la Ciudad de Palanda. Ahí se exhibirán la producción cafetalera y los emprendimientos locales, regionales y nacionales. Yo quiero invitar nuevamente a nuestros hermanos lojanos, a todo el país, a nuestros hermanos del norte del Perú, para que vengan a Palanda y saboreemos el delicioso café de altura, el delicioso café orgánico que cultivan nuestros productores. Esta feria productiva es aramatizada con eventos deportivos y artísticos. Edison Sánchez, Mundo Visión